Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Dudan de la inocencia de Daniela Castro por inconsistencias en su caso. El pasado 29 de septiembre, Daniela Castro fue detenida en San Antonio, Texas, por supuestamente haber intentado robar algunas prendas de una tienda departamental en dicho estado. La noticia corrió como pólvora, pues la actriz siempre se había caracterizado por ser una mujer muy fina, elegante y con mucha clase, por lo que resultó toda una sorpresa el hecho de que la acusaran de semejante barbaridad, además de que es esposa del nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Tras la polémica, Daniela Castro se limitó a decir que no era verdad dicha acusación, y que lo comprobaría en el futuro, para limpiar su nombre. El pasado 6 de diciembre Daniela, llegó a la Ciudad de México para ofrecer una rueda de prensa, en donde detalló todo lo que tuvo que vivir tras haber sido acusada y dijo que sin lugar a dudas fue uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Las hijas de Castro le dedicaron un emotivo mensaje en el que le agradecieron por todo y dijeron sentirse orgullosas de tener una madre como ella. La actriz fue declarada inocente y aseguró que emprendería acciones en contra de la empresa que la acusó de robo, pues lastimaron mucho a su persona y a su familia en todos los sentidos. Daniela Castro también dijo que cuando la detuvieron, las autoridades abusaron de su poder y la trataron como una criminal, cosa que, según ella, no es cierto. No obstante, a pesar de que Daniela Castro ya fue declarada como inocente, los usuarios de las redes sociales expresaron que no creen en su versión y que probablemente su esposo pagó una buena cantidad de dinero para llegar a un acuerdo con la tienda departamental en la que supuestamente ocurrió el intento de robo. Suscríbete para más videos.